Recibo el agua Como él me pidió Y entra en mi alma Lo siento a mi Dios Y en ese momento Llegué solita Quiero una mega panza Quiero un panza Quiero un Dios más Para toda la vida Porque Dios nos conoce Y Dios nos conoce A cada uno de nosotros Por nuestro nombre Ese nombre que mamá y papá Nos hicieron Por eso es un importante nombre Porque Dios nos conoce Y Dios nos daba A cada uno de nosotros Por nuestro nombre Entonces Trato con sus 20 chicos Los pocos Al uno por uno A su hijo Entonces El día que estaba El nombre de su hijo Y a la cuesta de tres Con poco fuerte Le van a decir Cómo se daba a sus hijos A la una A la dos A la dos Y a la dos Un fuerte aplauso De la vida Que hicimos A la vida 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 Yo me decía Que con los padres No importan Los muchachitos Y por eso Tienen que ganar A la vida Importante Y el regalo Y el regalo Que van a ser El regalo Y el regalo Y el regalo Que van a ser Y el regalo Y el regalo Y el regalo A la vida Y el regalo Ustedes saben Que se comprometen En el diario Y el regalo Y el regalo Y el regalo Amando a Dios Y el regalo ¿Lo saben? ¿No hay papá? Porque esto Una sola familia A ver Pero usted recién Si se escuchaba O escuchaba No me estás Porque en la audiencia No entiendo A la iglesia Y el regalo Por favor Le portaba Un poquito más fuerte ¿Lo saben? ¿No hay papá? Sí Oye Padrino Nadie me va a llamar Vamos a ver Padrino Porque más en tierra Padrino Padrino Padre Muy bien Papá Más en tierra Como se ve También se ve Porque en el inigable Ustedes saben Para hacer una de Y hacer una de Locos Que usted es padrino O la diferencia Si usted es Que más que quiera No tiene un papá Que está confiado Que mereka Que los padres Que los padres como madre de el hijo que se va a vestir Ustedes saben que la vida es una mujer Ella no está con la papá, porque quita su vida con la que tiene su cabello ¿Lo sabe la vida es una mujer? Sí, lo sabe la vida es una mujer ¿Lo sabe la vida es una mujer? ¿Lo sabe la vida es una mujer? Sí, lo sabe la vida es una mujer Vamos a hacer, favor, un siguiente chico En la casa de Dios con la señal de la cruz yo voy a hacer la señal de la cruz después mamá, papá, padre y madrina es el de ahí con el dedo gordo le van a hacer la señal de la cruz sobre el frente, sobre la fecha de el chico que se va a visitar padre, hijo, discípulo, santo mamá, papá, padre y madrina el dedo gordo con la fecha de el chico que se va a visitar haga la señal de la cruz vamos ahora en este día es importante a iluminar este momento con la palabra de Dios lectura del santo evangelio nuestro señor Jesucristo según San Marcos gloria a mí, Señor Jesús en aquellos días Jesús llegó desde la salida de la iglesia y fue bautizado por Juan y al salir del agua vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz desde el cielo dijo tú eres mi hijo muy querido en ti tengo puesta toda mi dirección palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús en ti tengo puesta toda mi dirección como si Dios al igual que nos pasa a nosotros con nuestros hijos soñar con nosotros en ti tengo puesta toda mi dirección cuando nosotros pensamos a los hijos el corazón en el corazón de paz y en el lugar nuestros hijos ocupan un lugar que viene en el final de nuestro corazón y nosotros a partir de hoy donde Dios hace dos cosas con los chicos y ya lo hizo con nosotros que somos todos los pecados primero vamos a repetirlo todos juntos Dios nos hace hijos de y miembros de desde donde todos somos hijos por lo tanto nosotros que somos hermanos y como hermanos bautizados como vamos parte de la iglesia esto es muy importante ser consciente de esto de dos cosas primero el tesoro más grande que yo tengo como hijo de Dios es tinto que nadie lo puede evitar los hombres lo puede evitar pero ser hijo de Dios es el tesoro que se ha querido por Dios no lo puede evitar a nadie y es muy importante ser consciente de eso como papá y como mamá y como padre de Dios y aunque no nos toque serlo por gracia de Dios también es importante para nuestra vida primero que a veces tenemos problemas hay algo que nos duele algo que nos ha pasado heridas que tenemos y nosotros nos dan intenciones de lo que vivimos solos de que nadie nos acompaña de que nadie nos entiende sin embargo el Dios en el cual confiamos y hoy caemos a bautizar a los chicos es el Dios por amor nos acompaña en toda la vida y hoy caemos 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 todo lo que nos toca hacer cuando no somos riesgos de no ser conscientes de eso cuando nos levantamos desde la mañana y hoy caemos cuando uno no somos conscientes de eso tampoco lo vuelven en la familia ni en el trabajo ni con los amigos esta época es una época que tiene un riesgo para los chicos y también para los grandes vivimos con una realidad paralela y nosotros estamos convencidos de que eso es la vida y eso no es la vida la realidad del TikTok del Instagram y del Facebook no es la vida ¿y cuándo no nos puede caer? cuando en los momentos el momento en que nos sentimos nosotros en nuestro corazón esa cosa donde realmente nos miramos a nosotros mismos en compañía de Dios es el único que está con nosotros porque todo lo demás en esa realidad hay un grupo que la comprendan y conozcan el corazón como lo conoce y mucho de ser muy consciente porque si uno camina a veces por la vida sigue contando el sentido de la vida porque no estamos solamente para trabajar para ganar plata para tomar con los amigos el fin de semana y para ir a bailar nosotros estamos interesados por Dios para que no sea mucho más grande y Dios nos lo está diciendo porque cuando nacemos por gracia de él nos ponen un brazo de papá y mamá ¿y qué nos va a estar diciendo con eso? vos necesitás amor y nada más grande y después cuando vos ponen creciendo ponen los amigos aparte de la familia y seguimos nuestros caminos porque conocemos una pareja lo cual nos habla nuevamente de que somos necesitados de amor y que cuando estamos en pareja continúa su obra por cómo nos pensó y vienen los hijos como señal de amor y cuando los hijos tocan que se vayan siguen viniendo a eso que nos vuelve a hablar de amor como cosa principal y fundamental en la vida y en nuestro corazón ¿y quiénes son? los miedos Dios nos habla de amor permanente y nos dice che acá está la verdad ¿para dónde miramos nosotros? para cualquier agua y eso nosotros le somos ejemplos para los hijos los hijos tienen que ver que eso es un tesoro para nosotros que es lo único que nos podemos llevar al cielo a aquellas personas y a aquellas cosas que hicimos con verdadero amor y a aquellas personas que por nuestra capacidad de amar hicimos felices esa es la única verdad de la vida lo demás es todo pero todo es un indable ya lo sabemos y lo comprobamos todos los días ¿a qué nos llama a través del mismo Dios? nos incorpora a su familia y nos dice yo soy tu padre y te amo no es ni un Dios castigador ni un Dios que vive viviendo recuerdas ni un Dios que vive la libertad ninguna de esas cosas Dios me acompaña y me ama para que como hijo de Dios pueda ser una experiencia de amor con mi familia con mis amigos con los compañeros de trabajo y con las que yo quiero y recordar que en la iglesia no son estas paredes ni tampoco la que la mía ni tampoco solamente el clero yo soy un iglesia ¿por qué? porque Dios la pensó así que Jesús la pensó así la crió para que formara parte de ella todo lo que somos dos quizás entonces cuando yo digo no quiero saber nada con los hijos de la iglesia creo que no es una pavada ¿por qué? y porque yo ya soy iglesia porque soy hijo de Dios y porque a través de los hijos somos parte de ella entonces hoy es un día enorme es un día sagrado porque los chicos se encuentran con Dios porque nosotros sabemos que hay un Dios que me ama que me acompaña en la vida y que eso quiere decir que todos vengan a vivir en el mundo ¿por qué? porque Jesús un día también en la vida dijo Padre ¿por qué me has abandonado? y después de eso con los brazos abiertos dijo Padre deseada tu voluntad y nosotros como hijos tenemos que ser conscientes de eso caminar con Dios mostrarle a los chicos como padres y como papás de que Dios es importante que está en la vida que nos acompaña y enseñarnos a caminar como hijos recordemos esto que dice el Evangelio por el cual termina porque Dios nos lo dice todos los días desde que ponemos la pava para la madre tú eres mi hijo muy querido en ti tengo fuerza toda mi bendición como te dice el Evangelio que nos recuerde siempre entre nosotros vamos a pisar ahora con nosotros con los chicos y acá en la invitación vamos a responder de lo que vimos Señor ¿cómo vamos a responder? ánimo ánimo participe hoy es un día de fiesta en la fiesta que de pan tomen bailan charlan gritan esto es igual que una fiesta que hacemos con Dios por los hijos que hoy reciben el conquismo para que Dios lo bendiga y nos proteja siempre oremos al Señor de lo que vimos Señor por los padres y los padrinos para que con la ayuda de Dios pueda transmitir esta vida de esta fe oremos al Señor de lo que vimos Señor por todos los que participamos en esta fiesta para que Dios renueve en nosotros la fe que nos dio el día de nuestro bautismo oremos al Señor por el bienestar de nuestra familia y por la salud de nuestros lujanos oremos al Señor por nuestra patria y por las bendiciones y todo lo que trajimos en el corazón tanto en el nuestro como en los peregrinos que vienen a ver en la Virgen de Luján oremos al Señor oremos al Señor la fe 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 dice nuestro Señor Jesucristo que es un amigo y hace lo que yo le digo que de nosotros nos queremos ser amigo de Jesús todos somos amigo de Dios todos queremos que Dios sea nuestra vida en nuestra familia en nuestro hogar en nuestra comunidad en nuestra patria después de venir a matar porque queremos ser amigo de Jesús y todos los que estamos damos somos amigo de Jesús usted eso dice amigo y ya lo que yo le digo estamos reunidos en celebrar un sacramento cada vez que nos unimos a celebrar un sacramento nos unimos para casar en relación en familia somos amigos de Jesús y los amigos más cercanos a Jesús son santos los santos fueron personas como nosotros según el día de tomar la palabra de Dios que empezaban a caminar como Dios en este día en la de sus palabras de eso le dice a la patria nuestro santo y los otros mandales para que nos sigan como modesto para que veamos sobre ello que se puede cumplir lo que Dios pide en la de sus palabras estos son santos verdales pero también están los santos de ese que son los santos que es el peligro que está haciendo nuestro santo tiene nosotros que es mamá tíos abuelos amigos que ya está junto a Dios y es lo que dice nuestra fecha y es lo que dice y es lo que dice la fecha porque los santos son los intelectuales con los otros ante Dios ellos ya están junto a Dios estaban junto a Dios y entreceres con nosotros que estaban aquí en la tierra entonces vamos a pedir a todos los santos que entreceran por el dominio y los libres de la magia y los milagres para que digan que los espíritus impán que los possaleja por los santos y los santos que vivan y rellenan los pido los que héroe ¡Amén! ¡Puede! ¡Vamos a hacer nuestra profesión de este la profesión de este divide en dos partes la primera parte es renunciar a todo lo que se va que viene a los años y lo que se va a los años de Dios el nodo el mejor sentimiento el rúdulo la soberbia, la potencia, el pecado, el sustituto para vivir a los ciudadanos. Y la segunda parte hay que cruzar en la fe del castigo a cuantitada en camino. En el día de con los tipos también se ha hecho este aspecto de la fe. Y por eso no es la que yo no hay capaz. Tiene que ir, ¿no? Así como un día no hay capaz lo que yo creo en ustedes, o en ustedes ya está en sus hijos y hoy en ustedes va a hacer esto de ellos. Que si ya vayan a que los tipos reciban el tratamiento de la participación, van a responder por sus horas. Y por eso no hay que preocuparse. Pero no hay que preocuparse. Todo el suyo, el público de Dios en el día de con los últimos. Entonces todo, todo está muy invitado a abrigar esa fe que nació en el día de con los últimos. Entonces a las primeras de la pregunta vamos a responder si lo iniciamos y a las primeras de la pregunta vamos a responder si creemos. Comenzamos. Les pregunto a más, 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 más. y a todos los que están presentes. ¿Renuncian a todos los que le dirán a Dios sobre todo el corazón y sobre todas las cosas? Sí. ¿Renuncian a todos los que le dirán que es el testigo y que es el testigo del mundo? Sí. ¿Renuncian a todos los que le dirán al prójimo como a usted mismo? Sí. Bueno, ahora nos vemos en un poquito más fuerte, en un poquito más de misión, sin creer. ¿Creen en Dios, Padre, todos los que le dirán al prójimo? Sí. ¿Creen en Cristo, el Hijo de Dios, que se hizo hombre al nacer de la Iglesia María, que murió y resucitó para los cargos? Sí. ¿Creen en Cristo Santo, que es el Hijo de la Iglesia, que es la familia de Dios, en la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí. Sí. ¡Esta es la fe de la Iglesia, que hace dos mil años recibimos a nuestros padres y ahora transmitimos a estos hijos. Por el cumplimiento de nuestro Señor, Amén. Vamos a desir el agua. A ver, ahí está abajo, ¿sabes? ¿Qué es el chico? Vamos a desir el agua, vamos a tirar los papás y los padrinos y todo lo que nos acompañe, la mano derecha, la mano derecha así, hacia la barra, que está en la sección. Acá en la invocación vamos a responder, Padre, damos tu bendición. Padre, tú que nos dás la vida, Padre, damos tu bendición. Tú que nos liberas del pecado, Padre, damos tu bendición. Tú que a través del agua nos purificas, Padre, damos tu bendición. Tú que nos dás la vida, Padre, damos tu bendición. Vamos a dar un aplauso a los servidores. Vamos a dar un aplauso a los servidores. Aymara Flores, ¿está acá? Aymara Flores. ¿No? Bueno, un día. Padre, María, me dio la bonita de la Secretaría. Esa bonita la tiene que tener el Padrino y la Madreña, ¿verdad? La bonita, ¿verdad? Padrino y la Madreña. A ver acá, ¿verdad? Cuando vamos a poner la bonita de la Bocchimán, en el tipo de recinto de los primos, hay cerca de la Bocchimán en la Biblia de la Torre. Yo la aprendo, no la aprendo. Hay una Biblia de la Torre. La Biblia de la Torre simboliza a Cristo, resucitado, en el medio de la música. Cuando hay una fe, yo lo voy a poner en la Biblia de la Torre. Yo vivo, yo voy a cargar más con nosotros. Pero el Padrino tiene un ser humano. Por sí, por sí. Pero sí, mamá, papá, Padrino y Madreña. Ustedes tienen un ser humano. Entonces, ¿qué es la presión de mamá, papá, Padrino y Madreña? Que esa fe que hoy se enciende en el principio, en el año de esto, no se apaga. Que siga en el sentido. ¿Viste? Que bien el sentido. 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 Ustedes, aquí mismo se apaga a ustedes, Padrino y Padrino, yo les he dedicado a la base por el rol técnico y el suceso de la Rol de la Torre. Vamos a pasar el lado de la Padrina. Vamos a pasar el lado de la Padrina. Por aquí está el lado de la Padrino. ¿El Padrino? ¿El Padrino? El Padrino. Pero el Padrino. Acá está acá. Y los papás. Acá están los otros Padrino. Bueno, esperen ahí, con el N, en un barco de Dios, lo hacemos más. El nombre de Dios. Ayer, ayer, ayer. Ayer, en el trabajo de Dios, ayer, en el Padrino y el Padrino y el Padrino. Amén. Bueno, y ahora el socio, pasamos al padre y al mar del lado, después sacamos una foto y al mar del lado, después sacamos una foto y al mar del lado, después sacamos una foto y al mar del lado, después sacamos una foto y al mar del lado, después sacamos una foto Dios tan perfecta que tenemos que es la opción que te tiene el Señor que es la opción del Padre Amén 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 que los veniden, bendito y los sábanos, bendito y los sábanos, bendito y los sábanos, y los sábanos de los campos, y los sábanos de los ricos, y por el que se hagan la vida en un espíritu de la vida, y cuide siempre la salud y la vida de los sábanos. A vosotros y sus textos, con el Señor. Muy bien, vamos a ir potendo a recibir la visión final, y a cada uno de las bendiciones nos vamos a responder a mí. Felicimos los padres, y los hijos que hemos pisado. Dios, Padre, todo poderoso, bendecir a los padres, y los hijos que hemos pisado, para que junto con ellos, y los sábanos de, y las dos plazas. Bendecir a los padres, y los sábanos, y los sábanos de los sábanos, y los sábanos, y los sábanos de los sábanos, y la bendición de Dios, que los sábanos de los sábanos, y los sábanos, y los sábanos, porque ustedes se han descavezthme, y los sábanos de los sábanos, y los sábanos de los sábanos. Y los gramos hacia grants, y los sábanos lo más necesario. la gracia y la bendición de Dios le damos un fuerte, fuerte aplauso, rechazamiento aplausos 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 ¡ither past came out! Esa, no te la pegas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Estás tomando nada? Sí. Mucho está sirviendo, pero pongo toma. Jajaja. Jajaja. ¿Ya vas a programar? No, pero ahí está ahí. Yo sirvo ahí. Ya, se acabó, chicos. Otra. Otra, mosquita. A ver. En el mando Corina. Bien. Esta va, Stop. Esa es la ronda. ¡Ah! ¡Un ánimo Mati! ¡Ahhh! ¡Esa! ¡Dale Mati! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien!